El día de los trabajadores es el día en que las mujeres y los hombres de todo el mundo se unen y se hermanan en la responsabilidad social del trabajo en paz. Aquel 1 de mayo de 1886 fue convocada a una huelga general en Estados Unidos en reclamo por la reducción de la jornada laboral. Se planteaba que las horas fueran repartidas a ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y cultura y ocho horas de descanso. La conmemoración recuerda a los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores asesinados durante una protesta por derechos laborales en Estados Unidos. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80 mil trabajadores, más pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de ese país. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo maravilloso antes y después de la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día del Trabajador. En Guatemala, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, aún existen deficiencias en el sector femenino, en tanto a salarios y horas de trabajo. El hombre es quien contribuye o tiene más participación económica y es pilar fundamental para el mantenimiento de las familias guatemaltecas. Dato que ha variado por el elevado número de madres solteras que necesitan de un trabajo para sostener el hogar.